Ya estoy listo, Kakaroto. Es hora de pelear, Vegeta. Con que la fusión, aunque daba esa alternativa, eso me parece perfecto, Vegeta. Mi corazón ha encantado a unirás por el poder de esperanza y maria. Que el uniré, yo creo que cuando no te voy a dejar, voy a amarte para toda la vida. No me importa, voy a dejar, voy a dejar, voy a dejar. ¡Viva la música! ¡Viva la vida, la vida, la vida, la vida, la vida.